¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué me gusta? ¿Pero la patata? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el nene está aquí? ¿Pero qué? Está buena. ¿Qué, tiene chica? ¿Qué? ¿De nuevo? ¿De qué? Ya se lo tenemos que armar? Hay que sacar así. ¿Por qué? ¿Cómo está? Estamos en una degustación de comida paraguaya, en el stand de Paraguay. Ya bastante gente se está acercando, creo que va a quedar chico. Este es nuestro hermano paraguayo. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Elisa Freitas. Vamos a hacer un plato típico de Paraguay, un plato típico de Paraguay que se llama mellu. El mellu es como una tortilla, pero de almidón de mandioca, harina de maíz, queso fresco, un poco de sal, aceite y leche. Yo les voy a mostrar el proceso rápido, cocinamos y degustamos, me parece. Acá tengo los 500 gramos de almidón, 250 gramos de queso. 100 gramos aproximadamente de venidoca, es una receta súper fácil, esto para cendiaco, aceite, un poco de sal, y queso. La leche le vamos a ir agregando, porque la cantidad de leche que vamos a utilizar depende de la humedad del queso y de la calidad de la harina de maíz. Esto no se amasa, hay que como ir integrando sin amasar. Tiene que quedar una masa quebrada, como si fuera la masa para la pasta flora, esa es la consistencia, la masa ideal para que no quede chiclosa. Esa es la consistencia, la masa ideal para que no quede chiclosa, la masa ideal para que no quede chiclosa. Gracias. Gracias. Gracias.